Amigos, que gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted, estas son las condiciones que vamos a estar viendo aquí en nuestro estado de Zacatecas a lo largo de las próximas horas, predomina el tiempo despejado, aquí en la capital, la temperatura marcará en este martes los 25 grados, en esos mismos 25 seguimos hacia el miércoles y luego vamos a ver los 26 hacia jueves y viernes, aunque el sábado se regrese a los 24, este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.